Sí, Exxon, dime. Sí, bien. Queríamos hacer unas pequeñas pruebas para poder compartir lo que es la pantalla. No hemos podido porque, bueno, creo que todavía no iniciabas, más que todo. Sí, no hay problema. O sea, tú quieres compartir algo ahí en el botón share o share. Dale click, a ver. Y ahí está. Y te sale una ventana, ¿no? Claro. Y ahí escoge la pantalla que quieres y ya debería salir. A ver. A ver. No. Me salen dos opciones. Creo que es un video y el otro es share. A ver, a ver, a ver. Share screen. Sí, share screen. Ya, sí, sí. Si no, sí. Ahí pueden visualizar la pantalla. Por supuesto. Ya lo veo. Ahí está. Listo. OK. Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué tal? Bien. Buenas tardes. ¿Qué tal? Un saludo a todos los de la comunidad de Java de Perú. Habíamos estado anunciando con bastante anticipación el apoyo que nos está dando la empresa Tata Consultancing Service. Muy conocida aquí en Lima como Tata. ¿Ya? Y hoy viene un consultor experto en el tema de pruebas automatizadas, Exxon Ortiz. Así que le voy a dar la bienvenida para que se presente y pueda iniciar su presentación. Exxon, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, José. ¿Qué tal? Mucho gusto. Muy bien. Muy entusiasmado, la verdad, por esta oportunidad que me están brindando para poder presentarles todos los conocimientos que tengo acerca de esta maravillosa, maravillosa herramienta que es automatización. Tal y cual como dice el nombre. Ok, ok, Exxon. Sí, hay bastante expectativa. Mira, en LinkedIn, en las redes sociales, en la página de meetup.com hay bastante gente registrada y se nota que el tema viene muy bien para todos nosotros. Así que, Exxon, te dejo para que ya tú puedas iniciar tu presentación. Bien. Listo, José. Muchas gracias. Ahí empezamos. Bien, chicos. Muy, pero muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablarles acerca de un tema muy importante, tal y cual como les he comentado, que es automatización. Bien. Quizás en Latinoamérica, hoy por hoy, tanto en Perú como en Colombia, en México y en diversos países latinoamericanos, está recién siendo escuchado. Bien, pero si nosotros nos vamos a otros países como es Europa, a los países europeos, o tanto en América como Estados Unidos, por ejemplo, ya es muy conocido. Ya es un boom en esos países. Bien. Están mucho más actualizados. Así que nada, va a ser algo breve más que todo. Mi intención el día de hoy es que ustedes se lleven una tremenda información. Bien. No quiero marearlo, solamente voy a mandarle toda la información posible para que ustedes luego puedan indagar ahí en Internet, ya que hay un montón, pero un montón de información. ¿Correcto? Así que vamos a empezar. Voy a apagar mi cámara, sobre todo, para que no se puedan distraer. Y voy solamente a mostrar lo que es mi pantalla. A ver, vamos a empezar. Un 5, un 5. Ahí, ahí, sí. Ya, listo. Ahora. Vamos a empezar así. Lo que yo les voy a tocar el día de hoy es automatización web. Bien. Tal y cual como podemos ver en la lámina, tenemos, por ejemplo, qué es automatización, cuáles son sus objetivos, en qué nos ayuda la automatización de las pruebas y cuáles son sus beneficios. Y por qué optar por la automatización, ¿correcto? Entonces, empecemos con la primera pregunta. Tal y cual y como podemos ver a las personas rascándose la cabeza y diciendo, ¿qué es? ¿Qué es automatización? ¿Por qué automatizar web? Bien. Muy sencillo. La automatización web es tal y cual como dice su nombre. Es automatizar procesos. ¿Correcto? Les pongo un ejemplo para poder entrar en contexto, sobre todo es, si yo como analista, analista de calidad, cuá, estoy haciendo lo que es una función repetitiva para validar un flujo web y siempre hago lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, y lo mismo. ¿Correcto? Entonces, para no estar ahí tomándose el tiempo de repetir siempre lo mismo, un robot lo puede hacer. ¿Correcto? Entonces, ahí usamos la parte de automatización. ¿Por qué? Porque vamos a automatizar, vamos a repetir lo mismo flujo y va a acotar lo que es el tiempo. Entonces, eso es prácticamente lo que es una automatización web. Hay otras automatizaciones, claro que sí. Automatización para mobile, automatización para escritorio, entre otros flujos. ¿Correcto? Entonces, ahora, ¿cuáles son esos objetivos? ¿Cuál es el objetivo por el cual debemos automatizar? El objetivo, uno que les he dicho, tiempo. El tiempo es sumamente importante, ya sabemos muy bien. ¿Por qué? Porque nosotros, al hacer ya un flujo repetitivo de una web, entonces lo que va a hacer es acotar. Entonces, esa persona que ya está automatizando siempre, que está probando siempre lo mismo, entonces puede hacer otras funciones. E incluso, les pongo otro ejemplo, para poder entrar en contexto. En debidos casos, yo he tenido que hacer lo que son flujos manuales, bien, en una web, donde implicaba varias manos, varios QAs. Dos hasta tres QAs, por ejemplo. Entonces, eso es un costo para la compañía, es un costo para la empresa. Pero si yo hago lo que es una automatización, un flujo automatizado web, esas tres personas que me estaban ayudando ya no serían necesarios. ¿Por qué? Porque el robot, la web, la automatización web, ya lo haría sumamente rápido. Adicional a eso, que un robot no se equivoca. Bien, tienes que estar claro, bien programado, para que no se pueda equivocar. Pero una persona sí se puede equivocar, ya sea por estrés, por cansancio, etc. ¿Correcto? Entonces, la asertividad, se podría decir que es el 100% con un robot. Ahora, ¿en qué nos ayuda la automatización de las pruebas y cuáles son sus beneficios? Bueno, les había explicado, uno que es los costes. Va a la compañía, la empresa que adquiera lo que es la automatización. Les conviene un montón. Ya no van a estar quizás en más mano de obra, en más QAs. Simplemente un buen trabajo con la automatización. Acotar tiempo, sumamente importante también. Y bueno, los otros que son las pruebas y errores. Entonces, que como les había comentado, un robot, por lo general, o casi el 100%, no se equivoca. Siempre y cuando esté bien automatizado. Bien. Ahora, ¿por qué optar por la automatización? Y cuándo optar. Ahí me falta una palabrita más. Cuando un proceso es repetitivo. Cuando un proceso es repetitivo. Cuando tiene demasiada... Involucra demasiado personal QA. Y adicional a eso, cuando el flujo es muy complicado. ¿Por qué? Miren. Cuando entra un analista de calidad QA a hacer lo que es una validación. Supongamos que sea nuevo. Bien. Entonces, tiene que tener lo que es una capacitación. ¿Correcto? Esa capacitación toma días. De ando días, tres días. Puede ser muy experto en su área. Pero el flujo de negocio para él es nuevo. Y tiene que recibir una capacitación. Sí o sí, son de dos a tres días. Esos dos o tres días no está siendo productivo a la empresa. Pero le cueste, le está costando a la empresa. ¿Por qué? Porque tiene que pagarles esos dos días, tres días que estén capacitándolo. Y si es mucho más complicado, muchísimo más, todavía más días. Luego, tiene que recolectar data. Y luego de haber recolectado la data, tiene que hacer sus pruebas funcionales. Y al finalizar, el resultado tiene que hacer la comparación. A ver si está bien o está mal. ¿Correcto? Entonces, te toma tiempo. El coste es muchísimo más alto. Y si es repetitivo, siempre va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo. Y ahí es óptimo poder automatizarlo. ¿Bien? En la siguiente lámina que les voy a explicar. A ver, a ver, a ver. Ah, pero me estaba olvidando de algo. Un rato. Vamos a regresar. Aquí. Tal y cual como ven en el cuadro del medio, dice niveles de pruebas automatizadas. Este es prácticamente la interfaz del usuario. Nosotros tenemos lo que es un lenguaje de programación. Que es como herramienta que vamos a usar para poder hacer los flujos de automatización. Bueno, contamos con acciones de los cuales vamos a realizar. Y luego tenemos lo que es un interfaz de usuario. ¿Bien? En este caso, como es web, vamos a tener lo que es el frontend. Y bueno, más que todo el backend va a ser el servidor, ¿no? Va a ser ya todo el código que vamos a meterle ahí del lenguaje de programación. Ahora, como pueden ver, hay un top 10 en torno de pruebas de software. He colocado las 10 principales. Hay más, hay un montón, hay un montón. Pero he colocado, como te digo, las 10 principales. Ahora, no está en orden cronológico. No quiere decir que porque primero está Selenium es el mejor y porque último está el Android Testing es el peor. No. Los he colocado tal y cual como ir encontrando en la web. ¿Bien? Pero les explico. Tenemos, como les dije, muchos entornos de pruebas de software de los cuales yo he elegido los 10 primeros o los 10 principales. O hay que llamarlos los 10 más conocidos. De los cuales tenemos Selenium, en el cual me voy a enfocar el día de hoy un poco ahí de pruebas. Vamos a hacerle un código para que ustedes puedan tenerlo mucho más claro. Appium, que es exclusivamente para mobiles. Tenemos el J-Meeter, más que todo para performance, hacer testing de pruebas, performance más que todo. Jenkins, que son los testing continuos. Tenemos el Test Link, que es el más que todo para hacer las pruebas de test management. El Mantis, que es el project management. El Postman, también muy conocido, ¿verdad? Para hacer las pruebas API. El Firebrush, que son los online de Boolean. Y tenemos también lo que es la automatización robótica de procesos. O más conocido por sus siglas, RPA. ¿Bien? Eso también es muy conocido hoy por hoy. También está haciendo un boom. Y, por último, tenemos el Android Testing Framework. Bien. Esos son los top 10 de las herramientas de pruebas de software. Ahora, en la siguiente lámina, yo cuando voy, por ejemplo, a un cliente, por lo general siempre me preguntan, o siempre me realizan estas preguntas. ¿Sí? Les he colocado acá, los he plasmado aquí en esta lámina. De las cuales tenemos, por ejemplo, Edson me dicen, ¿qué procesos ocupan un gran porcentaje de tiempo de los trabajadores de la empresa? ¿Bien? Estas son las preguntas que yo les realizo. Ojo, me equivoqué. Son las preguntas que yo les realizo a las empresas. Porque a veces hay compañías que son nuevas. Hay que entender que aquí en Perú, por lo menos, esta parte de automatización todavía recién se está como que expandiendo. ¿Bien? Todavía no, quizás, todas las empresas lo usen. Pero sí es un requisito, estoy viendo, que en los CDs, por lo menos, piden, ¿no? Que los QA sepan el concepto, por lo menos, básico de lo que es automatización. En general, ¿no? Ya sea automatización web, mobile y la herramienta que se utiliza. Entonces, los clientes, yo les hago estas ciertas preguntas. ¿Qué? ¿Qué procesos ocupa un gran porcentaje de tiempo de los trabajadores de la empresa? También les digo qué procesos requieren un alto porcentaje de personal y qué procesos requieren la contratación de personal adicional durante los picos a lo largo de los años. Para poder darle un contexto mucho más rápido. Un ejemplo es tal y cual como les había explicado. Por ejemplo, cuando hacemos una validación de una aplicación web, que en este caso estamos entrando en una aplicación web porque vamos a entrar a Selenio. Bien, y no sé si a ustedes les habrá tocado casos donde su cliente o el coordinador le dice, la función que estamos realizando manualmente tenemos que terminarlo ya. Quizás lo hayan testeado para dos semanas. Usted dice, ¿no? Dos semanas lo acabo todo este flujo que me han puesto. Pero por X motivos el cliente lo quiere sacar en una semana. Te dice, no, dos semanas es mucho. Vamos por una semana. Incluso por cinco días, te dicen, o tres días. Y tú dices, es imposible para mí solo. Necesito por lo menos la ayuda de alguien más. Entonces, ¿qué es lo que hacen ahí? Lo que hacen ahí es hacer la contratación, ¿correcto? O pedir apoyo a un colega, a otro cuba. Hasta incluso puede dejar en stand-by lo que está haciendo para que te apoye a ti, ya que el tuyo es prioritario. Entonces traen a uno, hasta incluso dos cubas para que te ayuden, para que te apoyen ahí y puedan estar realizando todo eso. Pero esa mano, ese colega, ese cuba que te está apoyando, también le da un costo a la empresa, ¿correcto? Le da un costo a la empresa, incluso pueden hacer tiempos extras, porque quizás no le abaste el tiempo con tan solo dos o tres días. Ahora, si es complicado, va a merecer también lo que es una capacitación. Como se dice, no una capacitación a la mala, porque están apurados por terminar, pero merece su capacitación. Quizás en tiempo fuera de oficina, pero merece también que le den una compensación por esos tiempos, por esas horas extras y muchas cosas más. Que todo eso le va a dar lo que es un costo adicional a la empresa. Bien, adicional a eso por hacer lo que es a la curada, entre comillas, hasta incluso lo puede hacer mal. Se puede equivocar, está bajo estrés, bajo presión. Entonces, para que no ocurra todo eso, lo que podemos hacer es automatizar. Claro, siempre y cuando, ya saben, el proceso sea repetitivo. Bien, si el proceso siempre se repite y hacen lo mismo, lo mismo, lo mismo, solamente cambia la parte de back-end, bien, la parte interna y no la parte de vista. Y siempre hacen lo mismo, ¿por qué? Porque, no sé, supongamos que cada mes o cada dos meses están actualizando el jar, por ejemplo, de la base de datos o de algunos servicios. Eso no cambia el negocio, bien, el negocio va a mantenerse, la vista va a seguir manteniéndose. Solamente va a cambiar lo que son la parte de back-end, la parte interna. Pero a veces cuando tú actualizas algunos jars, los actualizas, puede impactar y por lo general a veces impacta en otras funciones. Entonces, ahí es donde se necesita probar, ¿no? Ahí dicen al cuadro, oye, pruébame esta función que puede quizás impactar y para ver si está funcionando todo ok o hay algún problema. Entonces, ahí es necesario hacer una función de automatización, ¿bien? Ahora, las siguientes son complejidad. Dice, hay puntos de decisión dentro del proceso que requieren intervención humana, como les había comentado, y incluyen funciones críticas, ¿no? Si es muy complicado, si es muy difícil, el flujo sobre todo, y la capacitación va a tomar días para esas personas, vamos, vamos a hacer la automatización para que eso no se repita. Adicional a eso, ya estarías optimizando lo que es tiempo, lo que es costo de dinero, aparte que es 100% seguro, ya que un robot lo va a realizar. Y luego tenemos lo que es una estabilidad. ¿Con qué frecuencia se cambia en el proceso y cuál es el plazo para los cambios? Lo que les había comentado, más que todo sobre los yards. Y si no impacta sobre la vista, sobre la vista, más que todo de la web o de la aplicación. No es parte prompt, sino back. Ahí también es muy, pero muy necesario hacer la parte de automatización. Ahora, la siguiente lámina tenemos, ventajas de automatización, ventajas y retos. Les he colocado retos y no desventajas, porque para serles muy sinceros, no veo que tengamos desventajas, sino retos. Y ahí les voy a explicar un poco. En las ventajas, bueno, tenemos mayor productividad, una mayor confiabilidad, ya que lo va a hacer un robot y, bueno, el robot nunca se cansa, ¿no? No está cansado, no está estresado, va a hacer lo que se le diga y va a poder traerte un resultado óptimo. Aparte, es un control simplificado, ¿no? En los retos, tenemos lo que es costo y alcance. A ver, ¿a qué me refiero con costo? En costo me refiero a la mano, al programador, en este caso al automatizador. ¿Bien? ¿Por qué? Porque va a tener que pagar a un trabajador, a un automatizador, muy aparte de su analista funcional que esté haciendo las pruebas, mediante el automatizador, este, no avanzando con las partes que ellos requieren automatizar. Ese es un costo. Ahora, hay herramientas que te piden que tengas una licencia, como es en el caso del RPA, por ejemplo. El RPA, que es de Microsoft, te pide una licencia anual. No sé cuánto es, pero es anual para que lo puedas usar. En cambio, Selenium Web Driver es gratuito, es open source. ¿Bien? Ahí les voy a explicar luego así un poco más a detalle. Ahí el costo sería adicional, ¿no? Si es Selenium, solamente gastarías en el automatizador. Pero si sería RPA, por ejemplo, sería en el automatizador. Y adicional, que tienes que pagar anualmente, o no, anualmente, la licencia del RPA para que tú lo puedas usar. Ahora, alcance. En alcance, ¿a qué me refiero? Que la web o la aplicación que se está automatizando no va a ser escalable. ¿A qué me refiero que no va a ser escalable? ¿Por qué? Porque si una, supongamos que una web, una web, este, constantemente cambiando. Constantemente cambiando lo que es la parte front. ¿Bien? Entonces no conviene automatizar. ¿Por qué? Porque el automatizador, cada vez que haga un cambio en parte front, va a estar cambiando su código y luego probándolo. Y a la par, el QA va a tener que hacerlo manualmente. Entonces es doble gasto. ¿Y cuándo lo van a usar? Si constantemente están cambiando la parte front, es escalable. O le colocan un input. O le colocan un input. O están cambiando lo que son la estructura o el negocio. Entonces, ese es el pequeño reto que tenemos. Tiene que ser estable la aplicación web. ¿Bien? Bien, chicos. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Nada. Con total confianza, díganme, para poder apoyarlos. Estoy leyendo los chats ahí, así que... Vamos, pregunten. ¿O está todo claro hasta ahora? Yo estoy... Yo estoy ahorita viendo si van a hacer alguna consulta. No te preocupes, Exxon. Ah, dale, José, dale. Ahí me avisas entonces para poder responder. ¿Bien? Listo. Continuamos entonces. Bien, y ahora sí vamos a entrar... A ver, acá tengo una pregunta de Jonathan Cisneros. Bien. A ver, vamos a terminar lo que es mi lógica bien, y luego de ahí vamos a empezar a responder todas las preguntas. ¿Correcto? Bien, bien. Vamos a terminar con esta lógica rapidísimo. ¿Qué es el leño? Voy a centrarme el día de hoy específicamente en esta herramienta, Selenium Web Drive. ¿Correcto? Yo soy... Conozco mucho de la aplicación. Soy un especialista en Selenium. ¿Bien? Así que les voy a dar todos mis conocimientos acerca de lo que es esta maravillosa herramienta. Tal y cual como dice, ¿qué es Selenium? ¿Cuáles son sus principales características de Selenium? ¿Para qué sirve Selenium? ¿Y cuáles son sus ramas que tiene? Hoy por hoy. Bien. Selenium es open source. Ese es lo primero que te podría decir. Es gratis. Es gratis para cualquiera. Cualquiera lo puede usar. Ahora, quizás aquí puede haber un... No sé si llamarlo un pequeño pero. ¿Por qué? Porque debemos por lo menos saber un conocimiento básico, básico, de lo que es lenguaje de programación. ¿Bien? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que Selenium WebDriver, como es hacerlo en código, tienes que por lo menos tener un concepto. ¿Bien? De cualquier lenguaje, obvio. Ojo. ¿Por qué? Porque Selenium es compatible con varios lenguajes. Con muchos, con muchos lenguajes. Tenemos Java, que ya más adelante les voy a especificar acerca de todo eso. Ahora, Selenium, como les dije, tiene varias ramas. Tenemos Selenium ID, Selenium Remote Control, Selenium WebDriver y Selenium Grid. Nosotros nos vamos a enfocar en Selenium WebDriver. ¿Y por qué? Ahora les explico. Por ejemplo, si usamos lo que es Selenium ID, es muy... Te priva de muchas cosas. Un Selenium ID solamente puedes automatizar lo que es un CRUD. Y hoy por hoy, las web, o en este caso aplicaciones web, es mucho más que un CRUD, ¿verdad? Un CRUD me refiero solamente a que se pueda eliminar, evitar y guardar. Nada más. Con eso podemos hacer con Selenium ID. Para Selenium ID no necesitas saber ningún tipo de programación. Solamente jadas algunas funciones y lo realizas. Pero hoy por hoy, no es la más óptima, se podría decir, para poder usarlo. ¿Bien? Ahora, tenemos el siguiente, que es el Selenium Remote Control. En el Selenium Remote Control, sí, lo usamos. Lo usamos, claro que sí. Pero aún así, es muy... ¿Cómo te explico? Igual, te priva de solo algunas cosas. Como por ejemplo, solamente para Java, con el Reboot Control. ¿Correcto? Y no te da otras... No te da otras funciones, como es la lectura de las tablas, por ejemplo. Para que tú puedas obtener la data. Luego, tenemos el Selenium Grid. El Selenium Grid, tal y cual como dice tablillas. De razón tablas, simplemente para nosotros poder identificar la data, las filas, las columnas, entre otras cosas. Ahora, el Selenium Web Driver, tenemos lo que es. Dentro del Web Driver, tenemos el Remote Control y el Grid. Es prácticamente completo. Viene todo. Es compatible con más de 32 lenguajes, si no me equivoco. Entre ellos, tenemos Java, Python, Ruby, Cshark, C++, entre otras lenguajes. Adicional a eso, que también es compatible con las tablas. Entonces, te permite que tú puedas obtener lo que son las filas, las columnas de una tabla. Obtener lo que son los textos. También puedes hacer el recorrido o puedes levantar los navegadores diferentes al mismo tiempo. Es como ayuda del Reboot Control. Ahora, tenemos lo que son soportes de varios browsers. Vamos a ver el siguiente. Y es compatible, bueno, es compatible con varios navegadores, con varios browsers, como es con Chrome, Opera, Internet Explorer. El Mozilla, el Mozilla es, se podría decir, está integrado junto con Selenium Web Driver. No necesitas un driver quizás adicional para poder levantarlos, estos navegadores, en un segundo plano. Y tal y cual, como ven, es compatible con varios, pero con varios lenguajes de programación. Ahora, los drivers que vamos a usar para poder levantar lo que es un navegador, para automatizar, es, bueno, Mozilla Firefox, que es lo que les había dicho, que está integrado junto con Selenium. Pero lo que sí necesitamos, el driver es de Internet Explorer, de Safari, o si es Safari, Safari. Si quieren usar un micro, de Google Chrome, Opera. Y aquí tenemos dos, que es el Ghost Driver y el Phantom JS, de JavaScript. ¿En cuándo, cuándo podrías usar lo que es este navegador? Bien, este driver no es un navegador, es este driver de Phantom. Cuando el servidor, donde tú estés corriendo, tus flujos de automatización, no tenga un navegador. Por ejemplo, yo una vez me topé, que estaba automatizando una aplicación web, pero el servidor que me habían dado, no tenía navegador. No tenía navegador, y aparte, era en Linux. Peor todavía. Entonces, no podía usar mi Chrome, no podía usar mi Safari, mi Internet Explorer, nada. ¿Por qué? Porque en el servidor no querían colocarle un navegador. Entonces, como no había un navegador, ¿qué es lo que me quedaba? Usar tanto el Ghost o el Phantom. Opté por el mejor, opté por el Phantom. ¿Bien? Entonces, el Phantom, ¿qué hace? Que hace todo el recorrido en un segundo plano. ¿Y tú cómo puedes verificar de que está bien o está mal? Mediante pantallazo. Entonces, yo hacía todo el flujo, todo el recorrido, internamente. ¿Por qué? Porque se corre en el caché. Y lo corriamos y lo realizamos en Phantom. ¿Bien? Ahora, tenemos la siguiente. Localizadores de un elemento. Es una de las técnicas más fundamentales para aprender al usar el WebDriver. Es cómo encontrar, tal y cual dice, elementos en la página. El WebDriver ofrece varios tipos de selectores integrados. Entre ellos, bueno, encontrar un elemento por su atributo de ID. Esto más que todo es para poder identificar lo que es una etiqueta. ¿Cómo identificamos una etiqueta? Ya sea por ID, como lo dice, ya sea por name, ya sea por expat, ya sea por clases, ya sea por tag name, ya sea por CSS estilos. Hay como 12 formas de poder localizar lo que es un elemento. Los fundamentales, ID, name o expat. Esos son los fundamentales por los cuales nosotros podemos identificar lo que es una etiqueta. ¿Bien? Aquí les estoy dejando un breve proceso de cómo podemos crear o cómo podemos configurar sobre todo lo que es el Eclipse. En este caso yo voy a usar el Eclipse. ¿Bien? El ID Eclipse. Si ustedes usan, no sé, otro tipo de herramienta, otro tipo de ID para poder levantar sus proyectos, está bien. Si usan NetBeans, déjame decirle que NetBeans no usen porque es muy lento, es muy pesado. Se van a estresar en vez de poder hacer algún proyecto. Así que lo recomendable es que sean Eclipse. Hay otro, otro más. Inteligy, por ejemplo, no hay ningún conocido. Y otros ID no que pueden haber. El Spring Tools. El Spring Tools no los recomiendo porque es exclusivamente para Spring. ¿Bien? Y en este caso no necesitamos el Spring, es el Ending. Así que usen Eclipse o el Inteligy, ¿no? El gratuito. Y estaría bien. Bueno, acá tenemos los procesos. Descargamos lo que es el Eclipse. Tenemos que tener instalado en tu computador lo que es un JDK. Recomendable, 8. Y si ustedes van a usar lo que es Maven, también instalen el Maven ahí en tu computador. ¿Bien? Yo uso, por ejemplo, el Eclipse Oxygen. El Oxygen. Si ustedes usan el Eclipse Mar, el Eclipse Neon, también no hay ningún problema. Lo pueden usar. Prácticamente es igual, es similar prácticamente todo. Ahora, lo que vamos a hacer es, bueno, creamos un proyecto, entramos al Eclipse Marketplace. Vamos a usar lo que es el TsenGin. Si ustedes usan el JUnit, no va a ser necesario que se instalen. ¿Por qué? Porque el JUnit ya viene por default en los Eclipse. Por lo menos en el Eclipse Oxygen lo viene por default. Creo que en otros Eclipse también lo viene. Pero el TsenGin no te viene. Tú tienes que descargarlo, tienes que instalarlo en tu Eclipse, ¿no? Supongamos que vamos a usar el TsenGin. Ahí he expuesto los pasos. Busca un TsenGin, un MacTrade. Le dan siguiente, aceptar y continúa, ¿no? Ahí se va a estar cargando. Te va a pedir que reinicie, se le eclipsa, automáticamente se reinicia. Y vas a poder visualizar en la barra que ya está instalado el TsenGin. Ahora, el primer proyecto que vamos a crear el día de hoy va a ser un flujo de automatización web. Muy simple, la verdad. Vamos a crear un proyecto Maven. Bueno, en este caso le estoy poniendo un ejemplo de Java puro. Se puede decir Java simple. Una creamos un package. Creamos una clase. Importamos las librerías que vamos a usar. En este caso de Selenium. Ahí están todos importados. Cómo localizamos un objeto, por ejemplo. Le damos clic derecho al navegador. Inspeccionar. Y acá tú vas a ver, ¿no? Qué tipo de localizador quieres usar. Son los más conocidos, los más concurrentes. Y vamos a crear el primer test. Creamos una clase simple. Que sea en testing. Luego de ahí empezamos a hacer la declaración. ¿Bien? Toda esta parte ya se la voy a explicar en vivo y en directo mediante el código. Para que ustedes puedan entenderlo sobre todo. Y va a quedar así. Tal y cual. Bien. Y ahí les voy a explicar línea por línea por línea. ¿Correcto? Creo que ya tenemos algunas preguntas. Así que vamos a empezar a responder. Correcto, Edson. Miren, la misma pantalla va a aparecer. Acá el primer comentario. Ah, genial, 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 Jonathan. A ver, Jonathan nos dice, entonces, ¿las pruebas automatizadas son para mantenimiento de aplicaciones? Bien, Jonathan. Muy buena pregunta, la verdad. Y decirte que, ¿cuándo automatizar primero? Bien. ¿Cuándo hacer, cuándo automatizar las pruebas de automatización? Primero, nosotros debemos automatizar pruebas cuando sean repetitivos. Y sí, para poder responder a tu pregunta, más que todo es el mantenimiento de aplicaciones. Ojo, pero solo que sean flujos repetitivos. ¿Bien? Bien, ¿por qué? Porque si ese flujo no es repetitivo y constantemente está cambiando la parte vista, no sé, supongamos, tienes que validar, te dicen, un registro de un empleado. ¿Ya? Te dicen, tienes que hacer registro. Varios registros te dicen, quiero ver si está funcionando todo bien o por ahí se cae, quizás algo. Y tú sabes muy bien que el registro de un empleado tiene nombre, apellido, DNI, número de documento, teléfono, correo, etc. Y luego de ahí submit, enviar, ¿no? El registro. Entonces, si siempre va a ser lo mismo, no va a cambiar ningún input, siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ahí te diría, automatízalo. Te va a costar, el tiempo va a ser muchísimo más breve para poder entrar así en contexto más rápido. Supongamos que tú te demores, no sé, te demore cinco minutos en hacer un registro. Cinco. Bien. Con la automatización, como ya tienes lo que es la data, prácticamente lo que tú harías es solamente correr. Bien. O colocar la data en el input, ya sea por Excel o por base de datos, y harías el recorrido. De lo que a ti te tarda cinco minutos hacerlo manualmente, mediante la automatización, te tomará un minuto. Hasta menos, creo yo. Adicional a eso, te da ya prácticamente lo que es un reporte de resultados, que es un log, para que tú puedas visualizar, ¿no? Si está bien o está mal. Y eso. Bien. Acá tenemos otra pregunta de Lili. Exactamente cuándo debemos tomar la decisión de automatizar. Bien. Tal y cual, como le había comentado al compañero, es cuando tu proceso es repetitivo. Bien. Si es repetitivo, ahí es una buena decisión de que lo automatice. Tenemos otra pregunta de Luis. Dice, DevOps, pruebas automatizadas en el mundo cloud, por ejemplo, Azure. No entendí muy bien, Luis, Luis, tu pregunta de DevOps, pruebas automatizadas, dice, en el mundo cloud. Vamos a ver si entran conmigo. Y no quiero que lo reformule nada más y lo volvemos a mostrar. Claro, Luis, si puedes reformularlo sería genial, ¿no? No entendí muy bien. A ver, acá tenemos otra pregunta de Jonathan, dice, Creo que no sería conveniente automatizar con metodologías ágiles, por lo mismo de realizar entregas continuas y cambios constantes. Bien, Jonathan, bien, bien. Déjame decirte que eso va a depender mucho del proyecto. Bien. Yo he estado en proyectos de metodologías ágiles, por ejemplo, como es el Scrum, el más conocido. ¿No? Y que ahí se controla cada, bueno, todos los días tenemos nuestro daily meeting. O también podemos usar otra metodología que es Kanban, ¿no? Que es por entregas. Así que eso va a depender muchísimo de tu proyecto, pero sí se trabaja tanto con metodologías ágiles como que no, ¿no? Va a depender eso del proyecto. Dice Gary, estimado, hay diversas herramientas para realizar pruebas, pero hay una que se pueda usar independiente del lenguaje y para sistemas cerrados había alguna forma de... Claro que sí. Sí, para eso tenemos lo que es el RPA. Bien. El RPA es excluido del lenguaje. El RPA no usa, no necesita saber programar. Bien, ¿por qué? Porque simplemente es jalar algunas funciones y ya tienes prácticamente todo armado. Claro, ¿cuál es el único inconveniente? Que para que lo puedas practicar tienes que pagarnos lo que es una licencia si quieres practicar lo que es RPA. Pero también es una buena, muy buena opción. Bien, ¿otra pregunta por ahí? La última que tenemos. Vale, vale. A ver, Sebastián, tenemos pruebas automatizadas para microservicios. Cuando existen dependencias en esos casos, ¿cómo se haría? Bien. Para microservicios. En este caso, a ver, les pongo en contexto un poco acerca de lo que es la parte de automatización. Bien. Lo que quiere decir automatización, ya sea en web, ya sea en mobile o en escritorio, esto quiere decir que va a ser, va a reemplazar la mano, lo que es la mano humana. Bien. Lo que es microservicios, lo ves en la parte interna, ¿cierto? Si no me equivoco, lo ves en la parte testing, se podría decir. Ya sea por Moquito o por Tess Engine, como sea más conveniente, ya sea para el QA o para el desarrollador. Entonces, ahí ya no entraría Selenium, ya no entraría RPA, tampoco Appium. Ahí estaría otra forma, ¿no? Para poder automatizar, claro que sí se puede automatizar, pero ya no usaríamos ninguna de estas herramientas. Si no, sería otra lógica, más que todo de programación. Bien. Y en tanto, la generación de data para pruebas automatizadas. Bien, bien. Muy buena pregunta, Sebastián. Para eso tenemos, hay varias formas de obtener la data. Varias, varias formas. Una de ellas, por ejemplo, es preguntándole al usuario, así de sencillo, o al cliente final, ¿no? ¿Cuáles son tus pruebas? Le dices, ¿qué es lo que tú haces constantemente aquí? Dame esa data que necesitas. Otra opción es que quizás el proyecto tenga lo que es un banco de pruebas, ya sea, por lo general, lo tienen en un conference o en Gira también lo tienen. Entonces, de ahí tú te puedes obtener toda la data. Ahora, esa data que tú tienes, lo puedes colocar, si vas a usar tu input como Excel, lo colocas como Excel, y si vas a usar tu input como base de datos, lo usa como base de datos, ¿no? Ya para poder integrarlo con Selenium, es muy sencillo también. Más que todo eso es Java para poder hacer el recorrido. Y prácticamente eso. ¿Bien? Continuamos, gracias. Listo, listo. Continuamos. Bien, bien, continuamos. Vamos a empezar entonces y vamos a entrar ya a la parte de código. Vamos a explicar un poco de código, ¿bien? Bueno, voy a crear desde cero, un proyecto de cero, prácticamente nuevo. Y ahí vamos a hacerlo ahorita. A ver, un poco de paciencia porque está un poco lento ahí mi internet. O mi PC, más que todo. Ahí vamos a esperar que cargue, ¿bien? Vamos a hacer algo, y luego voy a ir explicando algo que vamos a hacer. Lo que vamos a ir haciendo en estas pruebas que les voy a explicar es automatizar la web de Google Chrome. ¿Bien? Vamos a automatizar esa web. Vamos a hacer una búsqueda, por ejemplo. No sé, automatización web o Selenium WebDriver vamos a colocar como input. Vamos a colocarlo todo en duro, ¿correcto? Va a ser todo en duro, no va a ser nada dinámico. Porque como les dije a un inicio, mi intención es que ustedes se lleven una tremenda información. Toda la información que les acabo de brindar, todo eso lo vas a encontrar en el internet. Totalmente gratis. Bien, totalmente gratis. Yo simplemente acá les he implantado una semillita para que ustedes puedan investigar, conocer mucho más acerca del lenguaje, o bueno, de la herramienta de Selenium WebDriver, que es muy, pero muy interesante, la verdad. Y te abra un mundo, ¿no? Te abra un mundo muy distinto, muy nuevo, que recién se está descubriendo, por lo menos aquí en Latinoamérica. Bien, vamos a crear un proyecto. El proyecto que vamos a crear va a ser un proyecto Maven. ¿Y por qué un Maven? Porque el Maven tiene dependencia. Entonces, eso te ayuda a que a ti no te tome mucho tiempo en importar las librerías. Y hoy por hoy que estamos en algún proyecto, lo que el cliente va a querer es que tú te apures, ¿cierto? No te vas a esperar a que te tomes un par de días, quizás, o un par de horas en levantar un proyecto. Tú lo puedes hacer por Gradle, que también es bueno, o también puedes optar lo que es Java, el Java simple, el proyecto simple. Pero una recomendación, no usen un proyecto simple. ¿Por qué? Porque les va a tomar tiempo, uno, en importar la librería. Dos, en saber si las librerías son compatibles. Si no es compatible una librería con la otra, vas a tener que volver a importar, a borrar, y es prácticamente toma de tiempo. Entonces, para no tomarnos todo ese tiempo, lo que vamos a hacer es crear un proyecto Maven. ¿Bien? Entonces, nos vamos al Maven. A ver, vamos a buscarlo por aquí. Ahí está, Maven Project. Siguiente. Creamos un proyecto simple, nada más. Le damos un nombre, en este caso va a ser PES AUTO. Replicamos el nombre aquí. Y FINISH. ¿Bien? Le damos acá ahí, que finalice. Ahí como pueden visualizar abajo, en la parte inferior, se está creando el proyecto Maven. ¿Bien? Se le da un por ciento. Que llega al 100%. Y aperteramos el proyecto. A ver, a ver, a ver, a ver dónde está. ¿Dónde está? Se me perdió. Aquí está. Test AUTO. Ahí está. Este es un proyecto Maven. ¿Bien? Entonces, en un proyecto Maven sabemos muy bien que lo primero que tenemos que hacer es irnos al PON. Ese es lo primero que se hace en un Maven. Porque en el PON tú vas a colocar tus dependencias. ¿Qué luego nos vas a importar, no? Bueno, que luego se van a importar automáticamente como YARC. A ver, me están pidiendo si puedo darle zoom. Vamos a maximizar, ¿ya? Vamos a maximizar. A ver, a ver. Un poquito, un poquito el FON, un poquito más grande. Vamos a maximizar acá. A ver, a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? O lo buscamos. No, vamos a conectar. A ver, vamos a ver, ¿no lo encontramos? No, pero va a conectar, ¿no? Está en otro lado. Está en PROYES. Color and FONS. Ya. Ahí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde están textos? No. FONS. Ahí donde estabas está bien. Sino que creo que lo tienes que hacer por tipo de archivo. En FILE. Ah, claro. Ahí está. FONS. Pone FONS y color and FONS. Ahí está. Sino que por tipo de archivo. Hablo Java, le dices Java, ¿no? Que lo aumente más grande. Ahí, ahí lo dice Java. Ahí está. Java. Java Editor Test. Ahí está. Ahí lo pone. No me permite editar. ¿No? A ver, a ver, a ver. Editor Test. Ahí hay un Editor Test. Ay, ay, ay. En el cuarto, tercero, cuarto, quinto creo es. Ahí te dice. Y ahí te dice editar, ¿eh? Editar. Y ahí sí te deja editar. Ahí agrandamos. Un 22 por lo menos. Y ahí los chicos van a lo bien. Bueno, ahí está. Eso. Ay, sí, ni para dudarlo. Creo que no lo pica. Ah, no, que es para Java. Para el XML tendrías que buscar también XML. Ah, cierto, ¿no? A ver, vamos a ver. Creo que hay una forma de hacerlo general. Sí, pues, ¿no? No me acuerdo cómo lo había hecho. Espera, espera, espera. Sí, para maximizar todo. O más arribita, de repente, está el XML. No, ahí es Miss Gerkin, base. Ahí está Basic, ¿no? Ahí está, ya el Editor Test con lo... Creo más, más. Creo más, ¿no? Ahí está Test Phone, ¿no? Muy bien, 22 también. Ahí está. Ya, ya, ya veré lo máximo. Listo, ahí se pueden ver, ¿verdad? Bien, bien. Muy bien se ve. Genial, genial. A ver. Para no tomarnos tiempo, lo que vamos a hacer es replicar ya lo que tenía guardado. Les voy a enseñar, claro, cómo se obtienen lo que son estas dependencias. Esa dependencia la obtenemos en el propio Maven. Bien, entramos a la página de Maven. Acabo de entrar acá a la página. Ahí está. Estamos en el propio repositorio de Maven. Bien. Acá podemos hacer las búsquedas. Por ejemplo, la primera dependencia que queremos buscar es de Selenio, ¿cierto? Como yo voy a usar el lenguaje Java, por lo que hemos hablado, y es el primero. Ahora, una recomendación que les quiero dar es la siguiente. Ustedes ven, ¿cierto? Vaya versiones ahí. Ahora, ¿qué versión usar? Dirán. Por lo general, a veces usan el primero, ¿no? Dicen, no, porque el primero no es actualizado y muchas cosas. Pero se hacen cuenta, mira, por ejemplo, el primero dice beta. Eso quiere decir que está en prueba todavía. Y el segundo dice alfa. También está en prueba todavía. Así que falta, ¿cierto? Pero eso no es estable. Lo recomendable es usar los que no estén en beta ni los que estén en alfa. Bien. Ahora, muy importante también ver la fecha de creación o la fecha donde ya se lanzó, para que puedan usarlo. Y aparte, cuántos usuarios nos están usando. Por ejemplo, yo usaría el de acá, el 3.141.59. ¿Por qué? Porque dice que se lanzó en el 2018. Ya más de tres años. O bueno, tres años prácticamente. Y prácticamente lo usan 328 usuarios. Esto quiere decir que es estable. Muy estable. Pero supongamos que esta misma versión hubiera dicho 2021 enero. Enero, recién. El mes pasado. Y hubiera dicho 10 usuarios o 20. Lo recomendable es no usarlo. ¿Por qué? Porque se puede. A ver, un momentito. Creo que lo hemos perdido a X en un ratito. ¿Ya? Te esperamos que vuelva a conectarse. Ah, ya. Creo que no se puede. Sí, te saliste hace un rato. Tu pantalla ahorita sí no está compartida. Para que lo puedas volver a compartir. Ya, a ver. Ahí está. Creo que sí. Excelente. Ya todo bien. Ahora sí. Ya, listo, listo. Ahí hay unos pequeños problemas técnicos. Ya, entonces. Me había quedado. Si la versión de la dependencia que van a usar es muy actual, de 2020, por ejemplo, no lo usen. Usen dos versiones antes, así sea el mismo año o en todo caso, que sea de un año antes o dos años antes. Eso quiere decir que es estable. Bien. Más que todo lo digo, ¿por qué? Porque si cambian ese YAR, lo que va a pasar es que tu código luego, cuando lo estén usando, sale algún error o pase algo. Y te van a llamar, oye, que pasó un error, por qué ha pasado y muchas preguntas, ¿no? Y tú quizás te tomes tu tiempo y otra vez verlo, quizás mejorar de algunas formas o cambiar el YAR y es complicado. Para evitar eso, mejor use o dos versiones antes o que sean de dos años o un año antes, ¿bien? Y prácticamente eso. Y luego tenemos el próximo, la próxima dependencia, que es el TSEGIN. Estas son para las pruebas, ¿no? Para las pruebas de testing. Tenemos dos, TSEGIN o JUNY. Yo les recomiendo usar TSEGIN. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque hoy por hoy TSEGIN se podría decir que es una versión mejorada del JUNY. Y el JUNY es el papá. Muy activo, todo el mundo lo conoce. TSEGIN es el hijo, pero hoy por hoy el hijo superó al papá. Bien, tiene muchas más funciones, es mucho más fácil, mucho más práctico. Es prácticamente similar a los dos. Tienen ahí las mismas funciones casi. Pero igual, si ustedes usan más JUNY y quieren usar JUNY, también no hay ningún problema. También se usa con JUNY. Una vez que tengamos estas dependencias, que son dos, simplemente lo guardamos. Bien. Le damos guardar. Vamos a esperar a que se cargue. Bien. Alguien que me pueda... Ya, listo, listo, genial. Continúo. Esto ya lo compartí. Disculpen, chicos. Hay unos pequeños problemas de internet. A ver si se me va. Bien. Pero hay la opción. No se preocupen. Entonces, una vez que les decía, cuando ya tienen las dos dependencias, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hacer guardar el proyecto. Y automáticamente se van a importar, ¿no? Todos estos JARTS. Bien. Todos estos JARTS. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Es más, ojo. Es muy importante de que tengan internet. Bien. Si no tienen internet, no les va a descargar. Y, bueno, no van a tener problemas. Y, aparte, que también su proxy esté abierta. Que no tenga seguridad. Porque me ha tocado, por ejemplo, en clientes, más que todo en los bancos, que su seguridad es muy, ¿verdad? Muy dura, muy fuerte su seguridad. Mucha seguridad le ponen. Entonces, yo tenía problemas con los proxys. Bien. Ahí tenía que colocarle permisos al proxy para que pueda descargarme lo que es la parte de mail. Bien. Entonces, sabiendo todo eso y sabiendo que ya se pudo importar lo que son las librerías sin ningún problema. El siguiente paso que tenemos que hacer es importar el driver. Bien. Ahora, ¿qué driver dirán ustedes? Con el cual, con el navegador que vamos a usar. En este caso, vamos a usar el navegador Chrome. Bien. Yo ya tengo el Chrome aquí compatible con mi navegador. Ojo, tiene que ser compatible con tu navegador. Ahora, también les voy a enseñar cómo se gusta eso. Tiene su propia página. El Chrome, el driver, ¿no? Si ustedes van a usar Chrome driver, van a la misma página de Chrome driver y se descargan la versión. Tiene varias versiones, ¿no? Tiene varias, varias versiones. 89, 88, 88, 87, 87, 87. Este driver que tú te descargues tiene que ser compatible. Ojo, tiene que ser compatible con tu navegador. Por ejemplo, mi navegador, por ejemplo, mi navegador es el 88. Entonces, tengo que descargarme una versión de 88 hacia abajo. Si me descargo el 89, me va a saltar error, me va a decir problema por ahí de compatibilidad. Bien. Entonces, nos descargamos el driver. Yo ya lo tengo descargado para poder acontar el tiempo. Lo he importado. Bien. Ahora, ¿dónde se coloca? Lo puedes colocar en cualquier parte. Yo, por lo general, lo coloco dentro de los proyectos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado antes que cuando lo colocaba afuera en algún directorio, luego lo borraba. Por ese motivo lo borraba o por ahí lo borraba y se perdía. Y luego tenía que volver a descargarme. Para evitar eso, hoy por hoy lo coloco dentro del proyecto. ¿Y dónde lo coloco? Acá. En esta ruta. CRSMA y RESURSE. Igual. Ustedes lo pueden colocar donde quieras. Si quieren, hasta en el Java, en el TSRESURSE. En el CRSTSRESURSE. Donde quieras. Donde quieras. Bien. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso que vamos a hacer una vez obtenido lo que es el Chrome Driver y tenemos lo que es el PON, vamos a crear una clase TES. Bien. Vamos a crear. Clic derecho. New. Clase. Le colocamos un nombre. Le ponemos acá pruebas, ¿verdad? Pruebas. O automatización, mejor bien. Automatización. Es una clase simple de Java. No hay nada distinto. ¿Correcto? Entonces, ya tenemos nuestra clase de automatización. Tenemos que crear ahora una funcionalidad. public void. Y acá le ponemos TES, por ejemplo. Bien. A de cierras. Y arriba vamos a llamarlo al TSNG. A ver, un rato está cargando. Entonces, aquí está. ¿Vieron la librería? Dice TES engine. Annotation. Si le doy clic, se va a importar. Entonces, ¿qué pasa si yo corro? Este public void. Tendría que imprimirme en la consola, ¿cierto? Le ponemos, no sé, probando, ¿ya? Probando. Clic derecho. Run a TES engine. Y debería imprimirme en la consola. Ve que está funcionando todo correctamente. A ver, vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Y aquí está. ¿Vieron? Probando. Tal y cual. Entonces, esto quiere decir que está bien. Y que podemos ya hacerlo prácticamente toda la función o toda la configuración, como quieras llamarlo, para de una vez probar lo que es el TSNG. El TSNG, que no. Bueno, la automatización de, bueno, Selenium WebDriver. ¿Bien? Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar una vez. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a cerrar esto. Vamos a limpiar. Ahora, lo primero que vamos a hacer es llamar, es llamar a la parte del, ¿cómo se explica esto? Para llamar al driver. Vamos a hacer un ya de valor. ¿Bien? En este ya de valor, lo que vamos a hacer es declarar qué tipo de driver vamos a usar y le vamos a dar la ruta. Importante, pero muy, muy importante. ¿Correcto? Entonces, con esos dos tipos de especificaciones que le estamos dando, prácticamente ya tendríamos, ¿no? Cómo levantar lo que es el Selenium WebDriver. ¿Bien? Entonces, vamos. Vamos a crearlo. A ver, vamos. Vamos a crear. Ahí pueden verlo, ¿verdad? Sí, sí pueden verlo. Bien, el primero es el system, por ejemplo, punto, set, property. Bien, ese de abajo es el segundo, el property. Tal y cual, llave, valor. Los dos son string, así que merecen sus comidas, comidas. Punto y coma. El primero es hacer la declaración de qué tipo de driver vamos a usar. En este caso vamos a usar el driver Chrome. Punto driver. Y el segundo es la ruta, ¿verdad? Yo lo estoy colocando donde mi proyecto, así que le coloco el result. Chrome driver.exe. Bien. Y luego tenemos que hacer la declaración del WebDriver. Pues driver le damos a una variable, yo le pongo driver, por ejemplo, new. Vamos a inicializar, en este caso el ChromeDriver. Ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar acá? Vamos a levantar la web. ¿Qué web vamos a usar? El driver. Como vamos a levantar el Google Chrome, vamos a colocarle el Google Chrome. Bien, ahí está. Luego de ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a maximizar, ¿bien? Vamos a maximizar el navegador, el Manage. Ojo, todo esto ya es parte de Selenium, ¿bien? Todo esto es Selenium, ya es del Yard de Selenium. Maximizar. Bien, luego, ¿qué más podemos darle? A ver, vamos a abrir el navegador para poder explicarle. Ah, ¿dónde está? Ahí está. Ahí está. Entonces, ¿cómo identificamos, por ejemplo, el Google? O el Input, o la etiqueta. Clic derecho, inspeccionar. Y ahí está. ¿Vieron? Es un Input. Tiene un Name. No tiene ID. Si no tuviera Name, ¿cómo haríamos? Un expat. Clic derecho, copy, expat. ¿Cierto? Pero en este caso, como tiene Name, así que no es necesario. Es necesario. Entonces, vamos a llamar driver.findElement. Name, porque es un Name. Le colocamos el nombre de la etiqueta, que es Q. Punto, ¿qué va a ser? Va a ser un Send Case, ¿verdad? Y vamos a colocar, ¿qué le colocamos? Selenium, por ejemplo, WebDriver. Así es duro. WebDriver. Luego de ahí, ¿qué más va a hacer? Una vez que inserte, va a tener que darle Enter. O darle clic al botón. Pero en este caso, como funciona con Enter, lo que podemos hacer es lo siguiente. Name. No. No, porque es el nombre, punto, SendCase. Vamos a usar el case del propio Selenium. Punto, y que funció, Enter. Entonces, prácticamente, lo que va a hacer es poner Selenium WebDriver y dar Enter. Y te va a mostrar esta página. A ver, vamos a hacerlo. Ahora. Es recomendable ponerles tiempos. Bien. Para Selenium, hay tres tipos de tiempos. Bien. Bueno, primero les voy a decir. Hay dos tipos de tiempos. Uno, que es el de propio Selenium. Y el otro, que es el de propio Java. El de Java es el TRI-SLEEP. En la que es TRI-SLEEP. Bien, ¿qué es el de Java? Ahora, si ustedes me dicen, ¿es recomendable usarlo? No. No es recomendable usarlo. Bien. Es recomendable usar el de Java. Pero, ojo, no está malo. Sí se puede usar. En algunas ocasiones se ha usado. Lo recomendable es usar el Y. Bien. Y acá es una Expert Condition. Ahora. No vamos a usar esto porque esto merece un poco más de práctica en el nivel básico. Porque viene un par de configuraciones que se deben realizar, explicar. Y como les dije, mi intención es que ustedes se lleven la información y no marearse. Bien. No los quiero marear con toda esa configuración y entre otras cosas. Pueden usar también el TRI-SLEEP si están iniciando. Pero para un proyecto grande, no es recomendable usarlo. Bien. Entonces. Como es una práctica. Como es algo así simple. Vamos a usar esto en TRI-SLEEP. Es un tiempo. ¿Qué quiere decir acá? Lo que va a hacer es, va a levantar. Va a declarar el Phone Driver. Va a colocarle la ruta. Va a maximizar el navegador. Luego va a esperar 3 segundos. Va a contar 1, 2, 3. Y pasa al siguiente. En el siguiente va a ser, va a escribir. Vamos a colocar otro tiempo. Luego va a contar 3 segundos más. Y va a darle ENTER. Y listo. Bien. Vamos a correrlo. Igual. Clic derecho. RUNAS. Test engine. Ahí está levantando. Este rojo no es error. Ojo. No es error. Hay que levanten. Y listo. Y listo. Bien. Entonces, prácticamente, eso es lo que sería Selenium Web Driver. Es para poder implantar, para poder colocarlo de una manera mucho más rápida a tus etiquetas. Se pueden hacer con muchas, muchas funciones más, ¿no? Pero bueno, el objetivo de hoy es más de todo para que ustedes sepan qué es lo que realiza. Incluso acá, gafito, para poder cerrarlo, podemos poner el driver cloud. Y cerramos el navegador. Bien, chicos. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Dudas por ahí? A ver, vamos a ver las preguntas. José, si me puedes apoyar ahí con las preguntas. ¿Dudas por ahí con las preguntas? Dice, ¿qué opinan de los TDD y de la observabilidad? Bien, Julio. Buena pregunta, buena pregunta. Pero déjame decirte que esta parte de TDD o el BDD también es más que todo para cúcumbres. ¿Bien? Eso ya es un nivel, se puede decir que para una versión 2. ¿Bien? Pero nada, te explico. Por ejemplo, tanto TDD como lo que es BDD se parecen, ¿cierto? Muy similares. Cambia simplemente una letra. Pero, ¿cuál es la principal diferencia entre ambos? Está en el alcance. Por ejemplo, TDD es una práctica de desarrollo enfocado a cómo escribir el código y cómo debería funcionar. Mientras que BDD es un enfoque de equipo. ¿Bien? Te hace hincapié en por qué. Ojo, en el por qué debes escribir ese código. Y cómo se debería comportar. Para lo que es cúcumbres, es muy importante usar lo que es BDD. ¿Bien? El TDD no es muy usado. Por lo mismo que te acabo de decir y que te acabo de explicar. Ahora, di de la observabilidad. Me explica. No estoy muy... No entiendo muy bien esa parte de observabilidad. Creo que es una propiedad importante de un sistema de control. Pero no sé a qué te refiere. ¿Bien? Si lo podría formular ahí tu pregunta, te podría ayudar. ¿Bien? Ahora, acá tenemos una pregunta de Marvin. Dice, ¿cómo hago para obtener un valor de la página para luego usarlo? ¿Bien, Marvin? Muy bueno, muy bueno. Igual. La etiqueta, a ver, la explico con un poco de dinamismo. Por ejemplo, si queremos lo que es automatizar el Google Chrome, lo que podemos hacer es lo siguiente. Está así, ¿cierto? Supongamos que quiero el input. Clic derecho, inspeccionar, y ahí está la etiqueta. ¿Bien? Ahora, ¿cómo puedes obtener esta etiqueta? Si tiene ID, por ID. Si no tiene ID, por NAY. En este caso tiene NAY. ¿Qué es su nombre? Es Q. Si no tuviera ni NAY, ni ID, clic derecho, copy, expat. ¿Bien? Bien, esas son las tres locadores más usados en lo que es la automatización web. ¿Cómo se le tengo driver? Hay otras más, claro que sí, pero esas tres son las más fundamentales. ¿Bien? Listo. ¿Otra pregunta? De Gary. Dice, los test se pueden usar en procesos que toman tiempos largos. Los test se pueden usar en procesos que toman tiempos largos. Los test, claro, si el, a ver, así entendí. Te refieres, por ejemplo, de aquí, ¿verdad? Ese es un test. ¿Cierto? Claro que sí, eso se puede usar para toda la vida. Siempre y cuando no cambie lo que es tu vista. Lo que no cambia la parte front. Bien, si la parte front no cambia nunca, entre comillas, entonces, tu código, tu test, va a servir por mucho tiempo. Bien, ¿otra pregunta por ahí? De Vanagumar 1203. Yo no sé nada de automatización. Y me parece que explica muy bien. ¿Seguirán haciendo este tipo de reuniones? ¿Este video quedará en algún lugar? Bien, muy buena pregunta, Vanagumar. Y claro que sí, me encantaría de verdad poder seguir explicando, poder darle más en conocimientos, ya que hoy por hoy, lo que es automatización es muy bueno. Bien, esto ya se va a estar coordinando en interno para ver si se lancha otra convocatoria. Otra pregunta de José Roque. Dice, ¿hasta qué complejidad me permite utilizar recursos del navegador? ¿Puedo ejecutar funciones de JavaScript, ejecutar post-i-jax o guardar estados, etcétera? Bien, José, muy, muy buena pregunta. Y sí, hasta el día de hoy, se puede automatizar casi, casi todo. Bien, no todo, pero te podría decir, por mi experiencia, casi un 98% web. Ojo, web. A veces, hay funciones, por ejemplo, que me ha tocado, para subir un archivo. Me dicen, esto tiene que subir un archivo, una imagen, una imagen, un registro, por ejemplo, de empleado que tenga que subir una foto, que es parte de la validación. Bien, entonces, lo que yo hago es lo mismo, ¿no? Irme al file, clic derecho, inspeccionar, buscar si tiene ID, buscar si tiene name y buscar su expat. Pero, ojo, acá hay algo muy importante. Solamente se puede automatizar la subida de archivos cuando tiene como etiqueta file. El de aquí. Este de aquí, file. Si no tiene file, no se va a poder. Bien. Bueno, la gran mayoría de desarrolladores usan file, ¿por qué? Porque es más simple y más rápido de poder programar una web. Pero hay otros desarrolladores que, bueno, hacen distinto, ¿no? Diferente su programación, no le colocan file y le colocan otro tipo de complejidad. Y, bueno, ahí sí tendrías que buscar la forma, ¿no? Pero directamente no se podría, por ejemplo, esa parte en automatizar. Pero luego todo lo demás de AJAX, de Javascript, de Guardar Estado, sí se puede. ¿Qué lenguaje sugieres usar para Selenium? Bien, Marvin. El lenguaje que tú gustes. Yo uso Java. Porque, bueno, ya prácticamente por mucho tiempo y largos años he usado Java. Pero si tú dominas lo que es Python, lo que es E-Sharp o C++, genial. Y, claro, puedes usar esos lenguajes, no hay ningún problema. Claro que el más usado es Java, ¿no? Y, por lo general, casi todos los proyectos piden Java. De River, Dite, de otra pregunta, dice, ¿cómo podríamos saber cuántos recursos necesitaremos para nuestra aplicación? ¿Existe algún tipo de test para esto? ¿Cómo podríamos saber cuántos recursos tenemos para nuestra aplicación? No, 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 no entendí. ¿Te refieres a tiempo? Si es a tiempo, tú lo tienes que ver junto con el usuario final, ¿no? Prácticamente el usuario final te tiene que hacer aquí un testeo. Te tiene que enseñar cómo hacen ellos su flujo manualmente primero. Tú tienes que conocerlo manualmente. Luego ya, de acuerdo a lo que te he explicado, todas las validaciones que se hacen, entre otras, ya tú los plasmas, ¿no? Los entras, usas tu lógica y los plasmas en código. Si es a eso, ¿no? A lo que te refieres. Y el tiempo varía, ¿no? Ya tú le pones un tiempo. Pueden ser días, semanas, meses incluso. Va a depender la complejidad. Bien, otra pregunta por ahí. Pregunta de Gary. Dice, Gary Carras de Sebastián, me refiero a la espera de un proceso. En este caso, supongamos que el integrante es lento. Este proceso puede esperar que cargue la página por completo por su documento. Claro. Bien, bien. Buena pregunta, Gary. Ahí es lo que le comentaba, el slip. Bien, por ejemplo, a ver, les pongo un ejemplo. Supongamos que yo, ahorita en mi máquina, yo quiero correr un proceso de carga de archivo. Quiero leer una tabla de empleados. Y supongamos que esa lista de empleados en la web solo tiene 10, 10 empleados. Y carga rapidísimo. Se demora 2 segundos y cargó. Bien, entonces, ¿qué pasa si luego quiero hacer una prueba de 1.000 empleados? 1.000 empleados. Ya es una carga que se va a tomar más tiempo. Y se demora 10 segundos. Correcto. Ya no 3, sino 10 segundos. Si yo le coloco esto en duro, ¿qué va a pasar? Que va a contar 1, 2, 3, y va a pasar a la siguiente línea. Si no encuentras la siguiente línea en tu código, en tu web, va a saltar error. Pero no debería ser un error. Sería error de tu código, no de la aplicación web. ¿Cierto? Entonces, ¿qué deberías usar ahí? Ahí lo que debes usar es el way, lo que le está explicando, ¿no? Es una condición. Ahora, esa condición, ¿qué es lo que te dice? Tú acá le vas a poner lo que es un tiempo, pero un tiempo límite. Lo que te va a decir es lo siguiente este web. A ver, lo describimos para que lo puedan tener acá plasmado. En conditions, nos aceleramos una variable, objeto. ¿Bien? New, web, extension, ¿dónde está? 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 Ahí no lo encuentra. Ahí tengo que hacer las configuraciones. Bien, pero nada. Ya se explico. Entonces, ¿qué harías ahí? Ahí tú le pones lo que es un límite. Supongamos de 30 segundos. Pero si en la primera de los 3 segundos lo encuentra, pasa a la siguiente línea. Y va a pasar, ok, normal, sin ningún problema. Pero si se demora, supongamos, 10 segundos, pero está dentro del límite que yo le he puesto, igual no hay ningún problema. Va a saltar a la siguiente línea y lo va a realizar. ¿Bien? Y es prácticamente eso. Ahí ya se usa lo que es el expect condition. Bien, otra pregunta por ahí. De Gary. Dice, ¿se puede empaquetar este test para crear una página de ayuda? Dice, ¿se puede empaquetar este test para crear una página de ayuda a funcionales? ¿Se puede empaquetar este test? ¿Guardarlo en un test? ¿Y luego hay que lo puedan usar a otras personas? No, no entendí muy bien ahí, Gary, tu pregunta. De Jan Carlos. Dice, ¿puede usarse en aplicaciones que no son web? Claro que sí. Claro, pero Selenium no. Hay otra herramienta. Si quieres usarlo para mobile, el Appium. Y si quieres usarlo para el escritorio y web, por ejemplo, un robot muy bueno, el RPA. Buenísimo. Solo quieres pagar. De Gregory Galarza Valdeon. Dice, ¿se puede integrar Selenium? Claro que sí. Es una integración continua. ¿Cierto? ¿Se puede integrar, dice Selenium, en Paila de Jenkins? Sí. Totalmente de acuerdo. Sí se integra y eso se llama integración continua. Y es obvio lo más óptimo. ¿Para qué? Para que ya no entres al código a correrlo. Si no, mediante Jobs los ejecutas. Bien, otra pregunta por ahí. Reportes de test para NET también se puede hacer para ese lenguaje punto NET. De José Guillermo. ¿Qué framework de automatización conoces? Veo que existe automatización funcionales con HP. Selenium siendo open source es bueno. ¿Qué otros conoces? Bien, como les había explicado, hay muchas, muchas herramientas para poder automatizar. Los más elementales o los más usados o los que yo conozco, bien, y los que se lo ha recomendado incluso acá en el PPT, que se lo ha colocado como top 10, si no me equivoco. A ver, es lo que es, por ejemplo, el API para mobile, el RPA, si es un proceso robótico, ya sea para funciones web o escritorio, muy bueno. ¿Cierto? Para mí esos no son los más fundamentales, ¿no? Y prácticamente abarcas ya a cada función que quieres realizar. Si es para web, para mi Selenium, porque es gratuito. Si es para escritorio y web, RPA. Es de paga, pero es buena. Y si es simplemente para mobile, el API, que es el mejor, se podría decir. Así que te acabo de nombrar tres buenos que podrías usar. Bien, otra pregunta por ahí. José Guillermo, otra pregunta. Dice, para APIs, SOA o microservicios de red o SOAP, ¿qué framework o herramientas de automatización conoces? Usar UDI es más de un perfil de este modelo. Bien, bien, José, buena pregunta. Ya sea para APIs, microservicios de red o SOAP, yo recomiendo tal y cual como lo acabas de decir, la herramienta SOAP, si es para microservicios. Y si es para los APIs, un... ¿Cómo se llama? Se me fue, se me fue el nombre. ¿Cómo se llama? Ahí se me fue, se me fue el nombre. ¿Qué es este? Los... a ver, a ver, vamos a ver acá, lo tengo apuntado, si no me equivoco. Para los APIs, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde está el postman? El postman, ahí está el postman, me había olvidado. Para los APIs, es bueno usar el postman, y para los microservicios, bueno, tal y cual el SOAP. Bien, ahora, usar UDI es más de un perfil tester, ¿correcto? Tester, es para los testings, aunque también creo que los desarrolladores lo usan. Pero es el perfil tester, o un test engine también es para un perfil tester. El desarrollador usa moquitos, bueno, también el tester también usa moquitos. ¿Bien? De Carlos Buitrón, dice, ¿cómo hacer un test cuando insertamos registros por lotes? Caso cuando se guardan por Hibernet usando batch. ¿Cómo usar...? Ah, ya, bien, 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 buena pregunta. Pero en este caso ya no sería la parte de automatización. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ahí estás involucrando lo que son otro tipo de framework, como en este caso Hibernet, que es para la conexión de base de datos, usando batch, ¿no? ¿Cómo usaría? Bueno, ahí usaría lo que es un moquito. Bueno, aparte que el moquito te da lo que es el privilegio, se podría decir, de poder expandirte a nivel de creatividad y puedas usar tus datos de la mayor forma o manera. Pero, ojo, esto ya no es lo que es automatización. ¿Bien? ¿Has utilizado test engine, pero para Net, no? No sé si habrá test engine para .net. ¿Bien? No sé, tendría que investigar. Para ser sincero, no lo sé, no lo sé. No he usado .net. He usado otros lenguajes open source, como el Java. ¿Se acabaron grandes preguntas? Sí, ahora sí ya se acabaron. Bien, bien, bien. Ahora voy a prender mi cámara. Porque prácticamente, chicos, se terminó la sesión de lo que es la parte de automatización. Nuevamente, muchísimas gracias por haberme invitado a poder darles conocimiento. Y algo como les había dicho al inicio, lo que es la parte de automatización, o por lo menos en Latinoamérica, recién está como que entrando ahí, está entrando. Todavía no es muy conocido. Si ustedes han podido dar cuenta, todavía como que no muchos saben acerca de lo que es Selenium. Bueno, en general, ¿no? Lo que es automatización. ¿Bien? Va a ser un plus para todos los que estén aquí en sala. ¿Por qué? Porque si le dedican y le ponen un poco más de punche a lo que le hemos estado el día enseñando, que es básico, claro, es básico. Pero si ustedes empiezan a investigar, a darle más punche, a más fuerza, déjenme decirles que ustedes van a tener, como que se dice, ese point, ese punto adicional, ya que van a tener muchos mayores conocimientos de acá a un tiempo. Así que nada, chicos, muchísimas gracias nuevamente. A practicar muy fuerte. Muchas gracias, José. Espero que se vuelva a aperturar una segunda sesión para darle más punche, más punche, más punche a esta parte de Selenium Web Driver y puedan ahí estar un poco más claros, ¿no? Nada, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Exxon. Gracias por compartir toda esta información con nosotros, tu conocimiento, tu experiencia en los proyectos, haciendo pruebas automatizadas. La verdad que ha habido mucha audiencia, la gente ha estado participando con preguntas, así que esperamos tenerte otra vez. Gracias por la disposición, gracias a Tata, la empresa que ha organizado todo esto. Muchas gracias, Exxon, que tengas buenas noches y que no sea la última. Nos vemos. Muchas gracias a todos también por participar. Bravo, nos vemos. Chao, chao. No se olviden que va a estar en YouTube, publicado en Facebook y en Twitch, ¿ya? Así que lo van a poder ver cuantas veces quieran y ahí tomen nota de toda la información que nos ha dado Exxon. ¿Ya? Sigan a la comunidad de PerúU en LinkedIn y también en Facebook. También estamos ahí, Perú Java User Group. Lo van a encontrar así, Perú Java User Group. ¿Ya? En LinkedIn también estamos. Así que esperamos, invitamos a las empresas, consultoras, consultoras también, este, bancos o empresas de retail que quieran compartir su experiencia con nuestra comunidad. Aquí tienen una ventana, ¿ya? No vamos a entrevistar candidatos políticos. Así que sí esperamos que arquitectos, gente de automatización, ingenieros, gente de metida en agilidad, todos los temas son bienvenidos aquí en esta comunidad. Muchas gracias a todos. Que tengan buenas noches. Cuídense. Chao, chao. 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 Gracias.